Adelante, te han hecho un nudo, ¿bien? Adelante, atrás, adelante, adelante, atrás, atrás, adelante, adelante, última, atrás, atrás, adelante, adelante, y descarto ahí, juntando pies con nadie y al otro. Provecimiento. De vuelta. Bajamos un poquito la cabeza de la carrera acá, nos recuperamos un poquito, respirando suave por aquí, salgando por boca. Eso es, despachito, no nos saturamos. ¿Cómo venimos? Bien. Que bien tíndido, ¿eh? ¡Bien! ¡Ahí está! Que mucha energía, con alegría. Ahí va. Muy bien. ¿Estamos? ¿Seguimos? Un poquito más. Vamos a seguir. Muy bien, vamos a hacerlo con la cabeza. Vamos a ir. Prenamos un poquito, piernas que paradas. Desperamos el talón de la puerta. 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 Despeco un lado, despego de la puerta. Despeco un lado, despego de la puerta. Muy bien. Lo que voy a hacer es empezar a estirar. Respiro a su lado. Respiro.